Hola, ¿qué tal amantes de las plantas? Bienvenidos a su canal Tienda de Plantas El Edén. El día de hoy me gustaría platicarles un poquito sobre esta plantita conocida como hemerocalis, flor de un día, lirio de un día, flor turca, azucena turca o lirio de San Juan. Es una planta originaria de Asia. Su floración se extiende desde mediados de primavera hasta principios o mediados de otoño. Su flor solamente dura un día, abren las mañanas y al atardecer ya se empieza a chicopalar. Estas llegaron a florecer ayer, ya están un poquito cerraditas. Las podas de ellas simplemente sería quitar la vara seca, conjalarle un poquito cuando está completamente seca, sale fácilmente y evitamos algún tipo de herida a la planta que le pueda ocasionar alguna infección. Vamos a quitar también las hojitas secas y si llega a tener algún tipo de maleza también es necesario sacarlo. En primavera y verano exige un sustrato húmedo. Es un lirio que se puede llegar a adaptar si tú eres un principiante en las plantas, no es muy exigente. Ya en otoño e invierno si no exige agua todos los días, normalmente hay que regarlo cada dos o tres días cuando su tierra empiece a resecar un poquito. Cuando está en época de floreación sí se recomienda tener el sustrato húmedo porque las flores se llegan a deshigratar y con el sol se llegan a quemar muy fácil. Es una planta de sol directo o si donde tú vives es muy caliente se adaptaría muy bien a media sombra, pero si requiere sol, no es de sombra parcial. Es una planta de rizoma que ella va a aventar más hijuelos, miren, acá tiene sus hijuelos. Nosotros podemos irlos dividiendo y tener más plantitas. No es una planta que requiera una maceta muy profunda, más que nada ancha. No ocupa tanta profundidad sino lo ancho. Si lo tenemos en el piso es perfecto. Va a empezar a invadir, a hacer más plantas y en la época de floración podemos tener flores todos los días a pesar de que florece solamente un día, pero da muchos botones. Cuéntame tú cómo conocías esta planta, si te gustó los consejos. Muchísimas gracias, sígueme y que Dios te bendiga.